Se dijo solamente en lugares cerrados. Perdón, la escuela estaba cerrada por vacaciones, cerrada por decisiones del gobierno para que no haya focos infecciosos ni se propague el virus. ¿Cuánto tiempo estuvo la escuela cerrada, por otra parte, en ese caso? Mira, voy a meterme en un problema interno argentino, lo sé perfectamente, pero prefiero ser sincero. Cada vez que en este país se abrió las escuelas, aumentó el contagio de forma radical. Cada vez, tres veces, estuvimos tres veces en un encierro, cada vez durante un mes, hasta que la tercera vez decidieron completamente no permitir el colegio. Ten en cuenta, se abrían shopping, centros comerciales, se abrían y los colegios no. Lo último en abrirse, lo último en abrirse después de los negocios, después de los centros comerciales, lo último en abrirse fue a las escuelas, porque el gobierno dice no hay nada que hacerle, los chicos no están vacunados y por lo tanto no los podemos exponer ni a ellos, ni a los que no se han vacunado, ni tampoco a otras personas que deambulan en el medio.